Por eso puedo decir, mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción en esta mañana. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción, al salir el sol y al atardecer, al Señor por siempre alabaré. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción, al salir el sol y al atardecer, al Señor por siempre alabaré. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Aleluya. Él hace maravillas, hace maravillas en su pueblo hoy, en Dios nueva vida, Aleluya. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción, al salir el sol y al atardecer, al Señor por siempre alabaré. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción, al salir el sol y al atardecer, al Señor por siempre alabaré. Mientras tenga yo una voz para cantar, al salir el sol y al atardecer, al salir el sol y al atardecer, al salir el sol y al atardecer, al salir el sol y al atardecer. Mientras tenga yo una voz para cantar, al salir el sol y al atardecer, al salir el sol y al atardecer. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, Él me ha liberado de todo pecado, poderoso es nuestro Dios. Él me ha liberado de todo pecado, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. No tengo al enemigo, pues Cristo está conmigo, que glorioso es nuestro Dios. No tengo al enemigo, pues Cristo está conmigo, que glorioso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. No tengo al enemigo, pues Cristo está conmigo, poderoso es nuestro Dios. El día del rato viene ya, cuando los santos subirán, ya van marchando, ya van marchando. Hacia la barria celestial, ya van marchando, ya van marchando. Hacia la barria celestial. Nos gusta decir, el día del rato viene ya, cuando los santos subirán, ya van marchando, ya van marchando. Hacia la barria celestial. Vamos marchando, vamos marchando. Hacia la barria celestial, ya van marchando, ya van marchando. Hacia la barria celestial, ya van marchando, ya van marchando. Hacia la barria celestial, ya van marchando. Vamos marchando. Vamos marchando. Vamos marchando, hacia la barria celestial, ya van marchando. 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 Más allá del puente no hay más tristeza Más allá del puente no hay más dolor El sol brillando está Más allá del río y tú ya la nunca más serás Mientras la música suena es un tiempo de adorar Y es difícil, más allá del puente hay más tristeza ¡Más allá del puente no hay más dolor, Señor! Mientras la música suena es un tiempo de adorar Hoy mi alma dice sí, Señor, mi alma dice sí Sí, Señor, mi alma dice sí, Señor Mi alma dice sí, sí, Señor Vuelvo a decirlo sin música Mi alma dice sí, sí, Señor Mi alma dice sí, Señor Una vez más Mi alma dice sí, sí, Señor Mi alma dice sí, sí, Señor Por última vez Mi alma dice sí, sí, Señor Mi alma dice sí, Señor Vuelvo a decir gloria a Dios